Es para contarle a la comunidad de Ciudad Bolívar que estamos haciendo las inscripciones de Familias en Acción para iniciar en el año 2023. Las personas a inscribirse son las que se encuentran en el CISBEN entre A1 y B4. En ese grupo deben consultar a ver si se encuentran en los listados. Los documentos a traer es la cédula original y copia de la madre titular. La copia ampliada al 150. Los niños que tengan tarjeta de identidad también original y copia ampliada al 150. Y los registros civiles de todos los niños. Así tengan tarjeta de identidad deben hacerlos llegar, que sean legibles porque de lo contrario no se pueden recibir. Cualquier inquietud en la Secretaría de Salud de lunes a viernes de 8 a 12 y de 2 a 6. Y los sábados de 8 a 12 del mediodía.